En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre, es un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos impensa. Nos invitamos a esta noche al amigo Gregorio Goyo Graterol, es abogado, ampliamente conocido. Es el presidente de Primero de Justicia en el Estado de Falconía. Bienvenido, Goyo, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. ¿No estás, Henry? Un placer estar contigo. Sí. ¿Cómo te sientes? Esta mañana estás un poco quebrantado. Sí, estuve... Discúlpame, no pude llegar a tu programa de radio, gracias a Dios, nos pudimos comunicar previamente. Y bueno, pero estamos acá. Sí, Goyo, Oscariz, que creo que es uno de los posibles precandidatos de ustedes a ser precandidato a la primaria, le ha pedido perdón al pueblo venezolano por los errores cometidos por la oposición. Tú hace un tiempo también has venido con un discurso, recogiendo el discurso, un discurso más bien conciliador, ¿no? Aunque hay otros factores, otros voceros de la oposición que son un tanto radicales, ¿no? Que siguen montados en la confrontación. ¿Ustedes están como que apaciguando las aguas? Bueno, he escuchado a Cariz en su intervención sobre este tema y yo, al igual que él, pienso que es necesario en este momento una actitud de desprendimiento, de amplitud, de apertura, y de una postura de mucha seriedad para conectarnos con la gente, porque hay un divorcio entre la opinión pública y nuestro liderazgo político. Esa es una realidad y yo creo que eso hay que reconocerlo, porque si no partimos de una premisa cierta, todo lo demás será incierto, todo lo demás será un error tras error, otro error. Entonces, yo creo que hay que rectificar, sin ninguna duda, muchas cosas. Yo creo que ha habido aciertos, porque si los ha habido, ha habido altos y bajos, pero en los bajos, en los bajones que hemos tenido, tiene que ver con una actitud a veces sectaria de muchos sectores de la política que nos entienden de que tenemos que conectarnos con el país nacional. Nosotros no podemos estar todos viéndonos el ombligo, cada partido viendo cómo atiende solo a su militancia, mientras que hay una opinión pública infinitamente superior al mundo partidista que está esperando de nosotros una actitud de acompañamiento de los problemas de la gente. Nosotros, yo decía en estos días, creo que también lo comenté contigo en un momento, nosotros los políticos no podemos nada más estar dedicados a los problemas de los políticos y de los partidos, sino que tenemos que dedicarnos a los problemas de la política. ¿Cuáles son los problemas de la política? Los problemas de la gente, los problemas de la economía nacional, los problemas de servicios públicos, de los problemas que vive la gente, que los afecta, pero que también afecta a la industria y afecta al comercio, pero que afecta a la economía doméstica de la gente, de las familias que no tienen cómo vivir, que no tienen cómo comer, que no tienen cómo enviar sus niños al colegio, que no tienen manera de desplazarse porque el transporte ya te acusa también precios que no están en condiciones de las personas de accesar, de poder hacerlo. Entonces, tenemos que conectarnos con la gente y para conectarnos con la gente tenemos que acompañar a la gente, no solamente en el tema discursivo. ¿Pero de qué manera voy yo? Porque ustedes no pueden resolver. O sea, son cuestiones que son potestades de los gobiernos principales. Pero yo creo que nosotros no nos podemos quedar solos en la narrativa y solo narrar los hechos sin que esto esté acompañado realmente de propuestas. Yo creo que el país está esperando no solamente un liderazgo serio, edificante, un liderazgo constructivo, un liderazgo con firmeza, que denuncie también, pero que al mismo tiempo haga las propuestas que el país está esperando porque bueno, nosotros, nosotros, el país va a cambiar. Este país va a cambiar. Yo no tengo ninguna duda de que este país va a cambiar. A Maduro lo vamos a derrotar, lo podemos derrotar y lo vamos a derrotar. Ok, muy bien, pero necesitamos también tener un plan para el desarrollo nacional, tener un plan para que crezca la economía, tener un plan para generar empleos productivos, bien remunerados, con seguridad social, que la gente gane lo que tiene que ganar una familia, un padre de familia, para poder sostener con dignidad a su grupo familiar, que los servicios públicos funcionen. ¿Cómo van a funcionar los servicios públicos en un país en este momento donde prácticamente el gobierno no se está ocupando, como lo estamos viendo en Paraguanaco, al tema de la energía eléctrica? Porque el gobierno le da prioridad a las celebraciones, a los festejos, a la parranda y a los templetes, en lugar de invertir dinero, ¿verdad? Para resolver el tema estructural del agua, el tema estructural de la electricidad en el municipio, en Paraguaná y en el Estado. Y ese debe ser nuestro planteamiento. Nosotros tenemos que abocarnos a buscar soluciones fácticas, efectivas, que realmente den respuestas concretas a los problemas fundamentales que vienen golpeando al pueblo venezolano y muy particularmente al pueblo de Paraguaná y de Falcón. Entonces, hay que rectificar en la política, hay que rectificar en otras áreas y yo creo que esa rectificación, bueno, es un lugar común, errores de humanos, eso es un lugar común, pero es verdad, es verdad. Ahora, solamente los necios no rectifican. Tenemos que echarle el pichón para adelante, ver hacia adelante, ¿verdad? Para corregir lo que tengamos que corregir y buscar resultados eficientes para salir de Maduro y salir de esta crisis. Sí, oye, pero discursivamente hay distintas posiciones dentro de la oposición. En estos días, ayer me decía Antonio Icarri, que lo entrevisté a través de la radio. ¿Estuvo por aquí y me dijeron Antonio? No, no, lo yo, telefónicamente. Ok. Antonio es un buen amigo. Sí, sí, me decía que él no va a participar en primarias, él no va a participar en primarias. ¿Te lo dijo el presidente? Sí, sí. Eduardo Fernández me dijo en estos días también en la radio que las primarias más bien van a dividir más a la oposición y él aboga más por un acuerdo nacional, es decir, un consenso, él dice la palabra acuerdo nacional, pero un consenso hoy es difícil en Venezuela. Hay distintas posturas, hay gente de la Alianza Democrática y otros factores que no son parte de la plataforma unitaria, que se han acercado a la plataforma unitaria pidiendo, Andrés Velázquez incluso, que es parte de la plataforma unitaria pidiendo reglas claras en cuanto a las primarias, es decir, que hay muchas posiciones encontradas, aparentemente la mayoría está ganada para las primarias, pero si hay divisiones, si hay otros candidatos, aparte del candidato que salga de las primarias, ¿se pueden derrotar a Nicolás Maduro de esa manera? Bueno, en primer lugar yo creo que, yo siento un gran respeto por todos los compañeros, independientemente de su posición. Claro, porque están en libertad de... Antonio es un venezolano que viene dando la lucha por Eduardo Fernández, yo siento por supuesto un gran respeto desde hace muchísimos años, bueno, hay gente que hace unos juicios a veces de valor muy temerarios, yo de verdad que creo en la necesidad de encontrarnos todos. Eduardo viene hablando de consensos y yo diría el consenso sería muy bueno si fuera un consenso verdadero, es decir, que si hay 15, 10 personas de verdad se pusieran, nos pusiéramos de acuerdo todos y en consenso real, espontáneo, voluntario, llegar a la conclusión de que sea uno solo. Otros hablan de un consenso, disculpa, otros hablan de un consenso, pero un consenso para llegar a las primarias de manera sana. Lo que no puede haber es un consenso forzado, un consenso obligado, un consenso impuesto, porque eso no sería consenso. Entonces yo creo que, bueno, ojalá pudiera haber una forma de acordarnos, ¿verdad? Que en otras ocasiones los consensos han funcionado. Ahora, yo creo en este momento que no hay forma de llegar a un consenso y que vamos a tener que ir a unas primarias, unas primarias transparentes, unas primarias muy serias, bien conducidas, con una dirección muy clara para que no queden lesiones de ese proceso, sino que el que quede electo, yo he dicho, nosotros vamos a tener un candidato en primera justicia, ya lo escogeremos, ya veremos cuál de ellos será, pero cuando decidamos cuál es nuestro candidato, vamos a hacer todo lo necesario para que sea el candidato de la unidad y el presidente de la república. Ahora, como te digo una cosa, te digo la otra, si el candidato de la unidad no es un candidato de primera justicia, bueno, este que está aquí y estoy seguro que todos nuestros compañeros militantes y dirigentes de primera justicia vamos a trabajar por el venezolano que haya captado la mayoría de apoyo para ser el candidato, porque aquí debe ser uno solo contra Maduro, un solo candidato contra Maduro. Esto no descarta el escenario probable de que haya otros candidatos. Ahora, la gente va a saber decidir, va a saber determinar quién es el candidato realmente que puede derrotar a Maduro, porque como pasó en Varina, pues en Varina salió Garrido, fue nuestro candidato, salió Fermín, la gente sabía, Fermín no representa los intereses que representaba la candidatura de Garrido y derrotamos al gobierno con dos candidatos, de manera que yo creo que en el caso de Antonio, es probable que Antonio en este momento tenga esa postura, muy probablemente la opinión pública va a estar muy vigilante y probablemente también, probablemente, digo yo, es una posición de él, pero yo creo que Antonio muy probablemente también, y puede ser lógico que más adelante rectifique su posición y quiera también formar parte de las primarias, ojalá lo haga, porque Antonio sería una candidatura también que estimularía mucho la participación, entonces me parece que sería muy bienvenido Antonio a las primarias para que participe con nosotros. Bien, hacemos el corte comercial, al regreso continuamos conversando con Gregorio Goyo Graterón, es el presidente de Primera Justicia en el Estado Falcón, este es un territorio de opinión a través de falconianos, aparte ya regresamos. Gracias. 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 Gregorio Goyo Goyo Graterón, presidente de Primera Justicia en el Estado Falcón, ¿por qué ustedes no han escogido su candidato? Hoy aparece la información de que Primera Justicia no han escogido su candidato porque hay fracturas internas. No, yo no estoy de acuerdo con eso. El partido acaba de salir un proceso de escogencia de autoridades que se finaliza, por cierto, el 24 con la escogencia nacional de nuestra dirección política. Y bueno, inmediatamente nos tenemos que abocar a definir la candidatura. Yo creo que tenemos que ir con el tiempo, sin mucha prisa, pero sin pausa, como decía el general López Contreras. Yo creo que hay que resolver eso pronto. Todos los compañeros que han salido, Juan Pablo Guanipa, Enrique Capriles, Carlos, que aunque no lo ha dicho abiertamente pareciera que tiene interés, bueno, tenemos una relación muy fluida entre ellos y todos nosotros, suficientemente maduras y responsables para definir nuestro candidato. Y lo vamos a hacer. Yo creo que hay que ir, esto requiere también mucha cautela. Maduro anunció, casi que sustituyendo al CNE, que las elecciones serían para tal fecha, el 24 y en el 2025. Bueno, pero lo cierto es que son en esas fechas que se deberían realizar. Yo tengo la impresión de que Maduro va a adelantar las elecciones presidenciales, tal cual como lo hizo en el 2018, porque la crisis cada vez empeora más con el tema petrolero que no ha podido levantar, la economía sigue en franco exterior, la inflación de nuevo comienza a cabalgar, la moneda devaluándose. Bueno, toda la situación de la industria paralizada, porque no se ha reactivado la industria nacional, seguimos dependiendo de las importaciones con cada vez menos dólares para importar, para comprar. Y bueno, somos un país en este momento que dependemos prácticamente de las importaciones, porque no se está produciendo nada en el país. Entonces, yo creo que Maduro, visto esto, va a procurar, ¿verdad?, adelantar las elecciones. Y tengo la sospecha bien fundada de que Maduro también puede eventualmente convocar con las presidenciales probablemente elecciones parlamentarias o elecciones locales, con lo cual nosotros estaríamos obligados a revisar en qué momento entonces tenemos que coger el candidato presidencial. Este, si es al final del año que viene, si es a mediados del año que viene, porque toda toda esta definición de las elecciones nacionales, si se adelantan o se atrasan, nos van a imponer a nosotros, ¿verdad?, la obligación de coger el candidato también de acuerdo a ese cronograma. Sí, lo que es que habla de Maduro, creo que el 2024 es elección presidencial. Totalmente. Que lo diga el presidente, eso no tiene nada malo. Ahora, lo que dijo en el 2025, que serían en conjunto, allí donde está el detalle, que no sé si corresponde, eso corresponde al CNE en todo caso, decidir si van en conjunto, porque serían las municipales, las regionales que ahora se hicieron juntas, y las parlamentarias también, las parlamentarias en el 2025 también, ¿verdad? En el 2025. Sí, sí. Tendrían que ser separadas por ley, pero bueno, una reforma a la ley lo pudiera contemplar. Eso es lo que me refiero, que tal vez Maduro o Lino fuera del pote al decir que van en conjunto, porque eso no lo decidieron en todo caso. Pero, si van en conjunto, ¿sería favorable eso para el gobierno? ¿Sería favorable para la oposición? ¿Sería favorable para el gobierno? ¿Sería favorable para la oposición? ¿Que fuesen en conjunto las municipales, regionales y parlamentarias? Bueno, en la distancia no te podría decir ahora mismo, pero lo que sí te puedo decir es que Maduro es derrotable y lo vamos a derrotar y lo tenemos que derrotar. Si logramos derrotar a Maduro, todo lo demás hubiera generado un efecto cascada, un efecto dominó, una caída de los gobernadores y los alcaldes y también de la Asamblea Nacional. Entonces, yo creo que la estrategia en este momento, y yo quiero compartir un exhorto a una convocatoria a todos los compañeros acá en el municipio Cariurubana, en Paraguaná, en Falcón, en Venezuela, tenemos que organizarnos, tenemos que superar nuestras diferencias. A veces hay unas percepciones muy temerarias de alguna gente que, bueno, juzga a todo el mundo igual y todo el mundo lo mete en el saco y quiere despachar de manera a veces hasta sin mayor análisis a la dirigencia política y no quiere saber nada de la política. Yo creo que estamos obligados a saber, a informarnos de lo que realmente está pasando en el país y nosotros buscar las maneras de involucrarnos en la toma de decisiones. La toma de decisiones no es solamente 4 o 5 partidos, 4 o 5 dirigentes, es la opinión pública. La gente tiene que asumir la responsabilidad como ciudadano de este país. La política no puede dejarse, como dijo alguien, la política es un oficio muy serio para dejárselo a los políticos. La política es para la gente y la gente tiene que involucrarse, la gente tiene que participar y es el llamado a organizarnos en cada comunidad, los vecinos, los gremios profesionales, los trabajadores, todos en cada una de nuestras áreas de influencia, los feligreses de distintos creos religiosos, todo el mundo tenemos que empujar en una sola dirección para lograr superar esta situación que vive Venezuela y tener un nuevo presidente, un nuevo gobierno que diría por los mejores senderos de nuestro país. ¿Capriles está inhabilitado? Bueno, mira, tú sabes que hay unas medidas allí que hace ya bastante tiempo se tomaron y uno no sabe ni siquiera si, porque Capriles supuestamente estaba inhabilitado hasta el 2017, pero bueno. ¿Y Juan Pablo? Juan Pablo tiene una medida similar. Ocarismo. Esto también, Ocarismo la tiene, la tiene también Leopoldo, la tiene María Corina, Guaidó. La tiene Guaidó. Es decir, que hay unos asuntos que en principio parecieran que es fundamental resolverlos para poder escoger al candidato presidencial. Ok, a eso yo hago yo, porque si ejemplo, el candidato de voluntad popular es Guaidó, si está inhabilitado, o sea, no es perder el tiempo a los demás lanzarte si estás inhabilitado. ¿Están como que esperanzados de que en el diálogo de México, de que eso se va a solventar y entonces van a habilitar nuevamente a estos posibles candidatos? Bueno, está pendiente el diálogo, ¿verdad? ¿Quieres que se logra algo con eso? ¿Lo que es necesario? Yo creo que a ambos sectores necesitamos el encuentro para proveer un camino que nos permita ir a un proceso electoral aceptado por todo el mundo. Yo creo que a Maduro... Pero independientemente de que haya diálogo o no haya diálogo, el proceso electoral va... Bueno, está bien, pero Maduro, mientras más complicado, mientras más complejo sea el proceso electoral y tenga desconocimiento de algunos otros países y, bueno, algunos sectores internos tampoco lo acepten, Maduro va a seguir estando en entredicho. Ok, entonces... O sea, su legitimidad... Maduro necesita un proceso... Pero entonces, si no hay diálogo, eso lo favorece usted, esa es la oposición. Escúchame, yo pienso que Maduro requiere, para resolver el tema internacional, legitimidad, que no la tiene en este momento. Ok, pero entonces... No la tiene. Pero si no hay diálogo, lo favorece usted, entonces... No, porque nosotros también necesitamos que haya un proceso electoral con condiciones preestablecidas... Lo que pasa es que tal vez se quieren imponer nuevamente los candidatos, yo soy el candidato, y a mí me corresponde ser el candidato, yo estoy inhabilitado, entonces necesitamos que me habiliten para yo participar. Bueno, pero yo creo que eso tendrá un término. Es decir, yo creo que están en su derecho todos los demás compañeros que están inhabilitados en exigir en un diálogo, no solamente esa debe ser la única pretensión, porque... O sea, el país no puede estar tampoco condicionado a que habiliten a uno, a dos o tres. Claro. Si no lo habilitan, bueno, tendremos que ver cómo vamos a resolver. Y en todo caso, el diálogo debe ser para el beneficio de Venezuela, de Venezuela. Claro, no un tema... No del gobierno o de la oposición. No, de un candidato presidencial. O sea, no vamos para una elección porque si no nos habilitan a su lado, a uno o a otro. Pero yo sí creo que hay que dar la pelea para que... Y cometería tremendo rol a la oposición si vuelven esa, ¿no? Claro. Que si no habilitas a tal persona, no vamos. Sí, yo creo que hay que dar la pelea para que sean habilitados los compañeros que están inhabilitados e incluso para resolver el tema de los partidos. Ahora, por encima de eso, más allá de eso, tenemos que tener una estrategia clara. Si no es posible la habilitación de algunos compañeros, tenemos que pelar por los candidatos que estén habilitados. Aquí no vale decir de nuevo que no vamos, vale. O sea, ya en retrospectiva, fueron errores que se cometieron y ya no podemos volver al tema de la abstención, de la no participación. Aquí hay que darle para adelante, hay que empujar esto hacia adelante. Y los que en un momento votaron y otros que no votamos, o los que votamos y otros que no votaron, o sea, como la quieras ver, aquí hay un acuerdo, tiene que haber un acuerdo en el país en el sentido de que la decisión tiene que ser participar, votar. Mira, Henry, si en Venezuela, en el 21 de noviembre del año pasado, votó 39%, 40% de la gente. Si hubiera votado el 50% de la gente, nosotros hubiéramos ganado muchísimas gobernaciones y muchísimas alcaldías. Eso no lo logramos. No, Goye, Goye, Goye. Goye, disculpa, pero con ese 39% hubiesen ganado si van unidos. Si no van divididos. Incluso con el 39%, en algunos casos, hubiéramos ganado. Aquí Falcón hubiese ganado ustedes la gobernación. Hubiéramos ganado. Pero lo que te estoy diciendo, aún en el supuesto que haya varios candidatos, que ojalá no suceda, aún en el supuesto que haya varios candidatos, te repito, en Marina ocurrió, en Marina hubo tres candidatos, pero uno solo candidato que polarizó, y la gente dijo, este es el nuestro, y ya no ha rido. Aquí pudiera haber un gran candidato de la oposición, aunque la gente lo observe, llegue a esa conclusión, lo capte y diga, este es el verdadero candidato para derrotar a Maduro. Y puede haber dos candidatos más, y aún así ganar las elecciones, si votan más del 50% de los votos. Es decir, en unas presidenciales, en Venezuela no debería votar menos del 60%. Sí, no, porque la presidencial es la que más convoca. Si vota, mira, si vota el 60% de la gente, no es que le vamos a ganar a Maduro, le ganaríamos por una soberana paliza, ¿verdad? Es la gran verdad, aún en el supuesto, repito, de que haya dos candidatos. Ok, bien, hacemos el corte comercial, al regreso continuamos conversando con Gregorio Goyoglatero, el presidente de Primera Justicia de Falcón, este es punto fijo de opinión, a través de falconía no se aparten, ya regresamos. Música Música Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a 8 kilómetros de la playa, hay personas que nunca vieron la playa. Música Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Música Así que cuando organizé la fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Música Música Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. Música De eso se trata, de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org Música 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 Continuemos con Punto Fijo de Opinión a través de falconía. Estamos conversando con Gregorio Goyo Graterol, presidente de Primera Justicia en el Estado Falcón. Este, Goyo, ustedes desde hace un buen rato... Son de Yagú, que dicen. Hace unos dos años, algo así, o más o menos, no sé. La gente de Primera Justicia ha tratado de, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero sí ha tratado de darles las orejas al caso de Voluntad Popular, a Guaidó, por las cuestiones de los manejos de los recursos, monómeros y esas cuestiones. ¿Eso sigue vigente en el caso de Primera Justicia el reclamo en relación a eso? ¿O ya se quedaron tranquilos con eso? Bueno, ahí hubo casi... Que no ha sido Goyo Graterol en todo caso, pero han sido voceros nacionales que han hablado de eso. Sí, el partido mostró diferencias en el manejo de algunos asuntos, como el caso de Monómero, de manera muy específica. Ese ha sido el caso que, en todo caso, el partido hizo algunas observaciones, creo que fueron pertinentes y se hizo, además, en un ambiente de mucho respeto. Tampoco fue una cosa, digamos, irreverente, sino que se hizo con el criterio, con el propósito de que se recuperara la buena marcha de las cosas, de las decisiones. Y yo creo que, bueno, ahí está el tema de Monómero, que ojalá se pueda resolver y que ya está en manos, con la victoria de Petro, por cierto, ya pasa a manos del gobierno de Maduro. Pero sí, la primera justicia ha hecho algunas observaciones, con mucho respeto, con mucha seriedad, pero esto no es ningún obstáculo para que nosotros podamos seguir en la estrategia de la unidad y todo lo que tenga que ver con allanar el camino para salir de esto. Oye, ¿tú sabes qué? No sé si lo hablamos la otra vez, en el último programa que hicimos, pero yo veo, yo observo que con la victoria de Petro, que Petro es favorable para Venezuela, tanto para la oposición como para el gobierno. Bueno, o el gobierno, una, que se restablecen las relaciones diplomáticas, se van a restablecer las relaciones comerciales que han sido naturales por mucho tiempo, pero en el caso de la oposición también, Colombia es el país que más ha recibido migrantes venezolanos. Y tanto Duque, el presidente Saliente Duque, como Petro, están haciendo lo propio para que muchos venezolanos sean legalizados. O sea, que pudieran, ya se abrió la embajada, se están abriendo los consulados, muchos venezolanos van a, si votan en Colombia, me imagino que la mayoría, o el 100% va a votar en contra de Nicolás Maduro, eso es favorable para ustedes. Sí, yo creo que, o sea, desde el punto de vista económico, la ruptura, y por cierto, leí ayer, antes de ayer, que Venezuela regresó a la Comunidad Andina de Naciones, cosa que a mí me parece positivo, porque nunca debimos salir. Es decir, Chávez en el 2006 declaró que la Comunidad Andina de Naciones había muerto. Porque bueno, había dos países, creo que fue Colombia y Chile, que habían logrado acuerdos bilaterales con los Estados Unidos. Y Chávez consideró en ese momento que eso dañaba la Comunidad Andina de Naciones, porque iban a entrar productos a esos países en detrimento de la economía del resto de los países que integraban la comunidad. Eso nunca debió pasar. Venezuela siempre debió estar en la Comunidad Andina de Naciones. Y podías entrar a Mercosur tranquilamente sin salir de la... Como nunca debió pasar también tampoco la ruptura con Colombia, porque Colombia no es solamente los vínculos históricos que nos unen, la vinculación política histórica que nos unen como un solo pueblo, sino que somos una economía muy fluida entre Colombia y Venezuela, que se vino al piso, porque Venezuela ni aún en este momento, aunque se normalizaran 100%, porque esta fiesta estuvo en principio, lo que vamos a recibir nosotros en este momento va a ser una invasión de los productos colombianos que van a entrar al país, porque Venezuela no va a vender nada, entre otras cosas, porque no produce nada. Entonces ahí va a haber una balanza comercial a favor de Colombia, a favor de la economía colombiana, y por supuesto nosotros recibiremos bienes y servicios, que no es malo, pero en todo caso pues desde el punto de vista económico no es lo mejor, no es lo factible. Cuando Chávez se sale de Alacán e ingresa al Mercosur, Mercosur era, no sé si seguiría haciendo lo mismo, pero era el bloque económico que más producía alimentos en el mundo, Mercosur. Pero cuando Venezuela entra a Mercosur, lo único que Venezuela producía era petróleo, mientras que ellos producían muchos alimentos, mucha cuestión, o sea, estábamos como que disparejos allí. Es que nosotros, bueno, porque la economía en Venezuela no se diversificó, que era uno de los grandes problemas. Había tres problemas en Venezuela estructurales. Uno, la diversificación de la economía, el tamaño del Estado, es decir, la nómina pública, que era gigantesca, y el gobierno no tenía... Cuando Chávez llegó al gobierno, había 1.500.000... Con Chávez se bultó. No, hay 8 millones de personas. Se bultó la burocracia, sí. La economía no se diversificó, que era otro de los problemas, porque Venezuela era un país monoproductor. Ahorita ni monoproductor, porque no producimos petróleo, que era lo único que producía. Ahorita también está paralizada la industria petrolera. Y el tercer problema era el tamaño de la deuda pública. No te leí esta mañana que se incrementó un poquito la producción. Bueno, muy probable, pero nada. 726.000 barrios en la cocina. Pero, me explico, muy por debajo, estamos produciendo hoy, probablemente el 25% de lo que se producía hace 4, 5 años atrás, 6 años atrás, no sé. Y luego, el tamaño de la deuda pública, cuando Chávez llegó al poder, la deuda era de 30.000 millones de dólares, y hoy tenemos una deuda superior a la de 200.000 millones de dólares. Entonces, los tres problemas más importantes de Venezuela, no solamente no se resolvieron, se agravaron, y son la causa hoy, precisamente, del desastre que tenemos aquí. Sí. ¿Qué te parece a ti lo que está pasando con Rafael Ramírez? Que ahora, cuando vienen a descubrir que hubo, con una sola empresa, Atlantis, no sé si es Atlántico o Atlantis, ¿cuánto es la cantidad? Son 5.000 millones de dólares la cuestión. Una cifra bastante elevada. ¿Qué te parece esa cuestión con Carlos Ramírez? Bueno, un cinismo, un cinismo, o sea, realmente la confesión de Maduro es para abrir una investigación penal al propio presidente de la República. ¿Cómo es que Maduro dice que las pruebas que nosotros presentamos hace unos años atrás, cuando pedimos un voto de censura incluso, y denunciamos ante el Ministerio Público la gestión de Rafael Ramírez y todos estos hechos de corrupción que ahora ellos los aceptan y dicen que sí, que las pruebas que nosotros habíamos consignado ante el Ministerio Público, la Contraloría de la República... ¿No son los quiénes ustedes? ¿Nosotros? ¿Ustedes, la oposición? Claro, la oposición. Nosotros lo hicimos y Maduro dijo en estos días, bueno, nosotros no dijimos nada en aquel tiempo porque teníamos que apoyar a Ramírez, pero las pruebas que llevó la oposición en aquel momento eran pruebas legales, eran ciertas. Esa es una confesión muy grave por parte del Presidente de la República que en otro país sería un motivo suficiente para un antejuicio de mérito, sin ninguna duda. ¿No lo escuché? ¿Maduro dijo eso? Sí, sí, claro, lo dijo, lo dijo. Es una muy grave, es una admisión de... Está claro, admitiendo su culpa, su responsabilidad, ahí hubo complicidad y como lo dice el mismo Rafael Ramírez, todos ellos formaban parte, no era Rafael Ramírez el único que formaba parte de la directiva de PDVSA. También estaban los hermanos de Chávez, estaba Maduro en ese tiempo, formaba parte de la directiva de PDVSA. Es decir, la decisión no la tomó solamente Rafael Ramírez, fue una decisión del gobierno, de muchos de sus integrantes que eran parte de la directiva de PDVSA. Pero recordemos que Ramírez era el hombre más poderoso de Venezuela. Sí, pero también hay decisiones que tenían que ser aprobadas por la Junta. Oye, pero ahí también la Contraloría General de la República juega un rol... Totalmente, claro. O sea, que tendría implicaciones allí la Contraloría General de la República. Claro, claro. Sin ninguna duda, bueno. Pero el problema es que en Venezuela las instituciones están secuestradas. Es una gran verdad, Venezuela. Aquí no se sabe... La gente no sabe en este momento quién es el Contralor del Estado, más nunca se supo quién es el Contralor del Estado, cómo se llama, de dónde está despachando. Porque allá en Coro tenían una sede y esa sede no se abrió más. Y aquí no hay Contralorías regionales, no hay Contralorías municipales, no hay Contralor General de la República que le ponga el cascabel al gato. Nada, aquí no se está controlando nada. Aquí lo que hay es un gasto ineficiente, corrupto de quienes dirigen el gobierno y gastando el dinero del pueblo como les salga la gana. Ahora, coño, Rafael Ramírez dijo hace poco que él estaría aspirando a ser candidato presidencial. Lo que está pasando tendría que ver con eso. O sea, ¿le tiene tanto miedo el gobierno a Rafael Ramírez? ¿Tiene Rafael Ramírez tanto poder así popular para hacerse la presidencia de la República? ¿Le puede restar votos realmente al chavismo Rafael Ramírez a Maduro? Bueno, primero es un supuesto negado porque Rafael Ramírez pone, supongo yo, que pone los pies en machetía, le pone los ganchos. Lo enganan, lo enganan. Pero en todo caso, ¿qué votos puede tener Ramírez? Lo que sí tiene Ramírez es mucha información sobre la complicidad, sobre quiénes se enriquecieron además de él. Y plata tendrá también. Ah, bueno, y muchísimo dinero producto de todas estas cosas que se han señalado. Pero Rafael Ramírez tiene muchísima información y que compromete a mucha gente del gobierno y que si él llegara en algún momento, digo yo, a compartir esa información con algunos sectores internacionales, del mundo internacional, muy probablemente, sin ninguna duda. Y pudiera ser un elemento muy comprometedor para la suerte del gobierno. ¿Incluso salpicaría a las dos administraciones, el presidente Chávez y el presidente Maduro? Inclusive, sin duda, porque los hechos de corrupción que se le están imputando, si cabe el término, compromete la gestión de Chávez y la gestión de Nicolás Maduro. Y eso es un solo caso, con una sola empresa, ¿no? Con una sola empresa. Sí, sí, sí. Y imagínate si hay otros casos. Hay mucha gente comprometida y yo creo que a eso es que le tiene miedo Nicolás Maduro. Y por eso todos estos ataques y toda esta, bueno, la orden de extradición, todas estas cosas están buscando silenciar a Rafael Ramírez, ¿no? Para evitar que pueda comprometer a otras personas. Sin embargo, está dando declaraciones en medios internacionales, Rafael Ramírez. Bien, hacemos el corte comercial, al regreso venimos ya con nuestro último segmento. Yareana, ¿no? Conversando con Gregorio Goyo Gratador, presidente de Primero Justicia en Falcón. Este es punto fijo de opinión, otra vez de falconía no se aparte. Ya regresamos. No se aparte. No se aparte. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. A través de los años reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Porque me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Tanto de la plataforma unitaria como que no pertenecen a la plataforma unitaria. Algunos voceros de la oposición que vienen pidiendo reglas claras en cuanto a las primarias, fechas. ¿Está bien eso? ¿O se están como que acelerando? Que deben esperar que se dé todo en calma. ¿Crees que se están adelantando los acontecimientos? Yo creo que todos los sectores tienen derecho a exigir cuáles van a ser las condiciones y hacer algunas demandas. O sea, ¿qué es lo que ellos aspirarían a cómo se haga el proceso? ¿Cuándo? ¿Cuáles son las condiciones? A mí me parece que eso es lógico. Pero lo que tiene que estar claro es que las condiciones que se aprueben tienen que ser asumidas por todos. No es que unos digan que sí y otros que digan que no. O sea, todos tenemos derecho a exigir tales y cuales condiciones. Pero una vez que se aprueben esas condiciones de acuerdo con todos los partidos, los factores sociales, todos los que van a estar involucrados en la toma de decisión, tienen que ser aceptados por todos. Ahí no va a haber ventajismo para nadie porque la gente lo vería. Eso no es posible. O sea, yo creo que las normas y las condiciones que se van a aprobar para escoger nuestro candidato presidencial van a ser igualitarias para todos. Van a ser garantías para todos. Y no veo que ningún candidato vaya a rechazarla. Aunque ahora mismo hagan alguna demanda, que aunque siendo lógica no creo que algunas se vayan a producir. Por ejemplo, hay quienes dicen que si el CNE dirige el proceso de primaria, no se cuenta. Eso me parece una cosa absurda. Absurda porque después la vas a ver más adelante. Entonces, me parece una actitud que no contribuye a resolver el problema. En el caso de PJ, ¿les da lo mismo que sea tutelado o apoyado el proceso de primaria por el CNE? Bueno, mira, nosotros estamos abiertos. Si lo tiene que conducir el CNE y estamos todos de acuerdo, bueno, perfecto. De repente coordinado por ustedes, pero con apoyo del CNE. Nosotros, o sea, puede que sea con el CNE o sin el CNE, pero lo que sí tenemos que tener claro es que no puede ser una condición para participar que si el CNE quiere dirigir el proceso, yo no me inscribo. Ah, bueno, entonces, ¿y cómo vas a hacer con la elección, cuando te toque la elección general? O sea, repito, es absurdo eso y yo creo que eso no resuelve, no contribuye a la solución del problema. Entonces, tenemos que estar abiertos. ¿Cómo sin CNE vamos a escoger nuestro candidato? Sí. ¿Ok? Luego, hay otra demanda que me parece bien interesante que la gente lo vaya analizando. Lo que tiene que ver con los venezolanos que votan en el exterior. Bueno, hay 6 millones de venezolanos en el exterior, eso es verdad. Pero los 6 millones de venezolanos... Según que son 6 millones 800 mil. Bueno, sí, creo que un poco más, van directos a 7 millones. Ok, ahora tengamos claro que esos 7 millones de personas no están habilitados para votar. No es que el gobierno no los dé a votar ahora, probablemente tiene interés en que no voten. Y es así, tendrá interés en que no voten. Pero lo cierto es que esos 7 millones de personas no tienen todo derecho a votar. Es una parte muy pequeña de venezolanos que están legalizados en el exterior. Sí, aunque de esas... Yo leí en este video que hay como 5 millones y tantos que están en condiciones de votar, que pueden votar. O sea, que están en edad de votar. Alguien me decía en este video que apenas son unos 200 mil. Son como 150 mil, los que están legalizados. O sea, lo que... Ah, pero Colombia está ayudando. Claro, bueno, si Colombia habilita, legaliza 500 mil venezolanos, ya van a ser 500 mil más. Pero en este momento están ilegales, muchos fuera del país. Ahora, estemos claros. ¿A quiénes nos toca dar la lucha mayor en Venezuela? Los que estamos aquí adentro. No es que los venezolanos en el exterior no van a... Tienen que ayudar muchísimo. Los que puedan votar, los que no puedan votar, tienen que hacer un gran trabajo de comunicación con sus familias acá. Tienen que hacer un gran trabajo de proselitismo, de difusión de nuestras plataformas políticas. Con el que está afuera, porque es tan importante el que está afuera como el que está adentro. Y tenemos que darle esa importancia. Ahora bien, los que más tenemos responsabilidad en este proceso somos los que estamos acá. Y las encuestas que se están haciendo en Venezuela... Ellos también, ellos están fuera del país por una crisis política y económica. Ellos también tienen responsabilidad. No, no, pero digo, la mayor parte nos toca a nosotros, porque estamos aquí dentro del país, me refiero. Pero ellos también, también. Sin ninguna duda. Pero te repito, nosotros, por ejemplo, todos los que estamos aquí vamos a votar. No todos los que están afuera van a votar. Por eso te digo que la mayor responsabilidad recae sobre nosotros. Y las encuestas que se hacen aquí en el país, ¿verdad? Nos están consultando al que está afuera. Y con todo y eso, aquí hay una diferencia de 80-20, 75-25 contra el gobierno a favor de nosotros. 75% a favor de la oposición. A favor de la oposición. Todo depende de cómo resolvamos nuestros asuntos para que ese 75% salga a votar por nosotros. Pero lo que te quiero decir con esto es que, bueno, aquí tenemos que echarle pichón, aquí tenemos que salir a recorrer nuestros pueblos, tenemos que casa por casa, cara a cara, persona a persona, tenemos que ir a contactar a la gente. Hay una opinión que dice que muchos no acompañarían ni al gobierno ni a la oposición. Bueno, yo creo, eso es, mira, el país ha estado en algún tiempo polarizado. El país en este momento no está polarizado. Polarizado cuando tiene, claro, tiene dos polos más o menos proporcionalmente del mismo tamaño. Aquí no, aquí hay un gran polo, un gran sector del país que representa más del 70% contra un 30%. Ahora, te repito, lo que nos corresponde a nosotros acá en Venezuela es organizarnos, es salir a visitar los vecinos, es comprometer nuestra familia, la juventud, sobre todo que es tan importante, las mujeres que han dado una lucha por Venezuela, la juventud y las mujeres han sido en esta lucha por Venezuela, por lo que ha venido en Venezuela, fundamentales. Y por supuesto, todos los hombres de este país, adultos, jóvenes, adultos, etc., la gente mayor, bueno, aquí tenemos todo, es una lucha por Venezuela, ya no es una lucha por cómo quedo yo, que si Goyo quiere ir a un puesto, el otro quiere ir a otro puesto, no, vale. Eso es subalterno, eso no tiene ninguna importancia en este momento. La gente quiere salir de esta situación que vive el pueblo venezolano, y después veremos, pues, cómo se resuelve todo lo demás. Pero lo importante en este momento es salir de Nicolás Maduro, saliendo a participar, saliendo a votar, y si son las elecciones conjuntas, mega elecciones, ahí tenemos también con nuestros candidatos a alcaldes, y gobernadores, y diputados, y echar para adelante con toda nuestra plataforma, y si no fuera así, y solo nos toca la elección presidencial, ahí vamos a estar todos los venezolanos, haciendo todo lo que tengamos que hacer para derrotar a Nicolás Maduro, que lo vamos a derrotar, lo podemos derrotar, lo vamos a derrotar, estamos obligados a derrotar a Nicolás Maduro, y así vamos a hacerlo. Oye, se nos acabó el programa, ¿con qué quiere cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Bueno, mira, en medio de todas estas adversidades que el país tiene, en medio de toda esta crisis, nosotros tenemos que aferrarnos a la fe, a la esperanza, ¿verdad? Tener confianza, elevar el autoestima, arriba también la moral, ¿verdad? Que a veces se nos viene, se nos viene al suelo, no, aquí tenemos que salir a la calle con todas esas herramientas espirituales, morales, con el trabajo físico también que tenemos que hacer, aquí tenemos que ver hacia adelante, no estar viendo las cosas que nos distancian, que nos diferencian, sino las cosas que nos unen como país. Yo no diría, aquí necesitamos un liderazgo nacional, no que una a la oposición, necesitamos un discurso, necesitamos un contenido en toda la narrativa de la que tenemos que compartir con el país, que sea capaz de unificar a todos los venezolanos, incluso a los que no estarán con nosotros cuando llegue el proceso electoral, pero tenemos que ir a la búsqueda de la unión, de la unión nacional. Ok, bien, gracias a Gregorio Golló Graterol, presidente de Primera Justicia en Fuerza, y con ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cualquiera para mañana cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconia. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!